¡Feliz día de la primavera! 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 Fruto de esta buena relación fue el intercambio de atenciones y finesas de todo tipo entre Mitre y uno de los integrantes del gobierno del Paraguay, el cual fueron tres los triúmviros, por ejemplo, del lado paraguayo. Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya. El general Mitre había recibido unos exóticos ejemplares de la selva tropical paraguaya como regalo y resolvió retribuir el obsequio enviado. Claro, capaz que haya sido por eso. Mitre capaz que haya dicho, me mandan tres loros paraguayos, con el buen sentido de la palabra, lo digo, digo citándome en esa situación, ¿no? Bueno, entonces retribuye el obsequio enviando una hermosa yunta. Primero le envió una yunta de caballos, primero. Es por eso. ¿No? A la persona que le había regalado estos animales de la selva tropical paraguaya. Pero antes quiso sondear los gustos de este hombre y fue informado de que era un entusiasta aficionado a los gallos de riña. Por eso Mitre, que no era un avesado entendido de los gallos de riña, resolvió acudir en busca de ayuda a su correligionario y amigo don Carlos María Basso, que era poseedor de un renombrado criadero de gallos de riña, a quien sometió el caso. Entonces, pidiéndole después de larga conversación, que le eligiese dos de sus mejores gallos y le fijase el precio. Está bien mi general, le dijo Basso, estos son dos de los mejores y sabe qué, se los regalo. Créame que lo harán quedar bien. Bueno, qué hermosos códigos de antes. Estoy fascinado con esto. En efecto, el general Mitre le mandó a su amigo del Paraguay los dos gallos que ostentaban los nombres de uno, le habían puesto el nombre de general San Martín y el otro de general Belgrano. Adornados con cintas argentinas, los pedigris de los mismos. Bueno, según se supo después, los obsequiados hicieron honor a sus nombres, pues no perdieron ninguna pelea en las que participaron. Sácale punta. Digo, está buena la cuestión esta, ¿no? Sí. Citándonos en el año 1870, por supuesto. Porque digo, a Mitre se le ocurrió al menos averiguar cuáles eran los gustos de la persona a la que le iba a hacer el regalo. Eso está muy bueno. Sí, por supuesto. Fue un acto inteligente. Un regalo pensado. Preguntar. Y creo yo que por ahí hasta no se sitúa dentro de la época, no sé si antes se hacía ese tipo de investigación, antes de dar un regalo entre países. A lo mejor sí, lo noto más contemporáneo a eso, ¿no? Siempre me acuerdo la reunión entre dos presidentes y uno de ellos le preguntó al secretario del otro ¿qué color de corbata va a usar su presidente? Entonces él se puso la misma. Ah, está bueno. Esos gestos. Para no desentonar. Sí, sí, sí. Por eso digo, lo situó como algo más contemporáneo. De todas maneras, bien por Mitre que dijo, che, bueno, le gustan los gallos de riña, bueno, voy a buscar los dos mejores gallos que hay en la Argentina. La Argentina fue al criador de estos gallos de riña y el hombre se los regaló. Le dijo, mire, maestro, llévelo, que con esto no va a fallar. Y así fue. Esos gallos de riña que se pusieron de nombre General Belgrano y General San Martín, nunca perdieron una pelea. Gracias por la historia. Nos vemos en un rato. Vale.